Me tenés harta, dejáte de hacer videos sobre Uruguay. Lo siento, pero no va a empezar eso. No. Venimos con nosotras, bienvenida a Alaska. ¡Bravo! Hola, Paco. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me volví a tomar el atrevimiento de traer una invitada. Siempre me la acompañaba, me parece bien. Y nada, traje a Alaska, ni más ni menos que a una de las youtubers uruguayas del momento. Alaska, presentate vos, que voy a presentarte yo. Ah, qué difícil. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo hago videos en YouTube. Y ahora, más que nada, estoy con mi libro que lo acabo de sacar. Hace unos días, salió el 3 de agosto, ya están todas las librerías del país. Y bueno, estoy con toda la difusión de eso. Y también podiendo mostrar un poco lo que se hace en YouTube, lo que hacemos muchos jóvenes. Bueno, ahí va, explícanos un poco cómo es, no un día en tu vida, pero cómo es un poco esa rutina de subir videos a YouTube. ¿De qué cosas hablas? Pero, Paco, primero tenemos que explicarle a la gente qué es YouTube, porque hay muchas personas que están leando, de repente no tienen videos. Se cumplen 15 años, ¿no? Se cumplen 15 años de la creación de esta plataforma, en la que ven videos, básicamente, es donde se buscan todos los videos. La mayor red social de videos del mundo es YouTube. Hay varias personas que generan contenidos en esa red social, quiere decir que suben videos. En los años, esas personas se transformaron en referentes, para muchísimos jóvenes, más que nada, se los empezó a llamar youtubers. Y bueno, Alaska es una de las youtubers uruguayas, de las más populares. Tiene más de 200.000 suscriptores, que suscriptores serían como seguidores, que es un número gigante para lo que es la escala uruguaya. Hechas aclaración, Alaska, contanos un poco de qué van tus videos, por qué crees que tenés tanta llegada a ese público joven, y cómo ha cambiado tu vida en estos últimos años, porque pensaste hace poquito también, ¿no? Sí, primero, eso que hablábamos de que vos a la gente, capaz la señora que está mirando en la casa, decís YouTube, y se te plantea esa incógnita de cómo un youtuber puede llegar a publicar un libro, o cómo las redes generan todo lo que generan, pero sí, eso sí, están teniendo tremendo impacto. Y nada, a mí siempre me había gustado, como mucho, todo el mundo audiovisual de crear contenido, y un día me animé a empezar a hacerlo. Yo, al principio, me costaba un montón, porque la gente cree, capaz, como, no, es solo subir videos, es de contrafácil, y en realidad no es tan sencillo. Yo siempre cuento que editar un video me lleva horas de grabación, más de 15 horas o más de edición, o sea, es como que todo un proceso, que también uno... Primero, elegir un tema que sea interesante, que la gente te divierta. También, nunca sabes si a la gente le va a gustar o no, siempre estás como ahí, en esa incógnita de, bueno, esto va a pegar en la gente. Y nada, al principio era mi gran dilema de qué puedo hacer que sea distinto a lo que hacen los demás. Y nada, cuando empezaba, hacía lo que hacían todos, los típicos videos que estaban de moda, cosas así. Y después dije, yo soy uruguaya, a mí me encanta mi país, me encanta la selección, soy como re futbolera. Voy a empezar a hablar de cosas que me identifican, que tienen que ver conmigo. Empezó a hacer un montón de videos, que justo ese es uno que se llama Sos Uruguayo, sí, que soy yo hablando de cosas normales que hacemos todos, capaz desde un lado más, como humorístico, y con esos videos de yo misma, siendo como súper auténtica en lo que hago y en lo que soy y en mi día a día. Ahora, eso te lleva también mucho más pienso, ¿no? No solamente hacer el video y editarlo, sino pensar por dónde voy, generar una idea, una estrategia. ¿Qué quiero decir? Por eso digo que no es tan sencillo como subir videos y allá está. El común denominador de la gente, a los youtubers sí, están paviando en la casa, ahí suben videíte, hacen cosas. Y no, a veces se puede trabajarlo de esta forma, ¿no? Que además le permite tener seguidores no solo de nuestro país, sino del exterior, ¿no? Porque eso también. Eso, siempre, yo siempre cuento esta anécdota porque me parece súper loca, de que el año pasado hice un par de videos también relacionados con el fútbol y todo eso, de Perú, y después, justo me fui a viaje con mi mejor amiga, que era como nuestro sueño, ahí juntamos plata, nos fuimos, y en Machu Picchu, un peruano se me acercó a decirme, ¿vos sos Alaska, la youtuber? Es surreal. Claro, porque en las redes ves estadísticas, números, pero cuando lo tenés ahí en persona y en otro país, es impresionante. Ahí tomás la conciencia de... ¿Te acordás del primer video que subiste? Ay, sí, pero no me hablas acordado. ¿De qué hablaste? No, no, muy mal. ¿Lo borraste? Sí. ¿Lo borraste? Sí. Porque era yo hablando de mí misma, pero cuando empezás, ¿a quién le importa? ¿A quién sos? Espera, ¿y por qué creés que lograste...? Yo tengo algunas hipótesis, pero quiero ver qué decís vos. ¿De por qué creés que conectaste con el público joven, con el público uruguayo, hablando de estos temas? Para mí es porque, o sea, no intento... Como que está mucho eso de las redes de caretear o intentar mostrar perfección. Y yo me muestro como soy, por eso también el nombre del libro, que bueno, se llama Alaska, pero es Los sueños se cumplen si te animás a ser vos, porque yo lo vivía así, de cómo al principio cuando intentaba hacer lo que hacía todo el mundo, no me iba bien, nadie miraba mis videos. Y cuando me empezó a hacer lo que a mí me gustaba y a mostrarme tal cual soy, a decir lo que pienso, que también es lo que piensan muchos jóvenes, como que se encuentra esa resonancia... ¿No mostrar esa vida perfecta de las redes? Claro. ¿De luz perfecta? Eso me molesta mucho y yo me muestro como soy, y tal, que le gusta, le gusta, y los jóvenes capaz como que encuentran esa resonancia de que también lo hablo un poco en el libro, de que se tira esa, de que la juventud está reperdida y los jóvenes no quieren hacer nada, y en realidad los jóvenes tenemos un montón de proyectos, sueños, cosas, y necesitamos como un espacio para poder mostrarlo, para darnos a conocer, y hoy las redes permiten eso. Vos hoy en día a un gurí le preguntás qué quiere, y te dice quiero ser youtuber, tiktoker, y es como por eso de tener un lugar o una voz. Sí, la democratización también, ¿no? Y la posibilidad. Totalmente, siempre lo hablamos acá. De todas maneras, también me gustaría hablar un poco quizás de la parte más negativa de todo esto, porque muchas veces está como esa idea de que las redes son solo cosas bellas y lindas y un canal súper expresivo de todo, pero también tiene un lado bastante oscuro y bastante perverso, y quiero saber cómo te impactó a vos desde que sos youtuber, esa parte más como fea de las redes. A mí, o sea, sinceramente no me pasa de recibir tantos comentarios negativos, porque realmente siento como mucho el cariño de la gente y lo que me empezó a pasar con el pasar ahí de que me fui haciendo más conocida o estar más expuesta es, por ejemplo, ir caminando por la calle y que la gente te pida una foto o cosas así que vos decís como no te imaginás qué te puede pasar acá en Uruguay. Es como, y nada, cosas así, capaz, no sé, a veces estás en una situación súper random de tu vida y de repente hay alguien que está ahí y te conoce, tenés como que tener más cuidado es como una responsabilidad también. Imagino que también está esa responsabilidad a la hora de pensar y proyectar el próximo video. Tal cual. Ya no, en salir a la chiquita que bueno, lo hacían en el cuarto y bueno, que sea lo que, no, ya, como que marcas una línea y tenés que respetarla. ¿Trabajás sola ahora o ya con un equipo? No, o sea, editar, grabar, todo lo hago yo, que es un viajecito. ¿Cómo fue cuando te enfrentás a tus padres y les decís yo quiero ser youtuber? Esto es como muy, ahí está mi madre. No, yo lo que siempre lo digo que tengo como algo de que soy muy enfocada en las cosas que quiero entonces cuando yo me meto con algo y sé que me gusta y lo quiero hacer es como que lo tengo ahí o tal, lo voy a hacer y me acuerdo que al principio les conté obviamente, mirá mamá, voy a empezar a hacer videos, no sé qué y le dije, puede ser que me haga conocida y todo y mi madre me dijo, sí, dale, no sé qué. esa gurisa y un día le dije, yo un día voy a estar en la tele, me van a hacer entrevistas, voy a hacer todo lo que siempre se ve. Mirá Barney, ¿qué te burlaste? Y ella, sí, dale, hasta que un día, me acuerdo la primera vez que me pidieron una foto que estábamos comiendo en un lugar y mi madre quedó como, mirá, tenía razón y ahí como que... respecto a ese éxito también es muy difícil de ilustrar sobre todo para los que no forman parte del mundo de YouTube de cómo es posible que alguien pueda ganar dinero o tener un ingreso a través de las redes. ¿Y cómo se monetiza esto? Claro, contanos cómo fue tu proceso de devolverle un trabajo de alguna manera también. Claro, o sea, el tema es que acá en Uruguay es más complicado que en otros países y sí te pagan por hacer videos el que te diga que no te está mintiendo. la empresa YouTube te deposita en una cuenta virtual, digamos, en una plataforma virtual como puede ser PayPal y demás. Hay como muchas teorías, ¿viste? Te pagan por las visitas los suscriptores. Contanos vos cómo es que YouTube te paga. Por lo que te paga YouTube es por los anuncios que hay al principio de cada video o en el medio que en realidad son esos anuncios que todos ponemos al tal anuncio nunca lo ves completo. Sí, a cinco segundos. Entonces eso no genera nada de ganancia y si la genera en todos los países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, son ganancias que te permitirían poder vivir de YouTube. Mucha gente que lo mira. Pero acá en Uruguay no. O sea, las marcas no ponen tanta plata en un país que es chiquito y que casi no hay YouTubers. ¿A la que tenés proyectado otras cosas? O sea, apoyándote en esto que estás haciendo, digo, salir más allá de nuestro país, ¿tenés alguna idea? Sí, si se me diera la chance de hacerlo creo que lo haría, pero nada, también me encanta. Yo soy como re uruguaya, Uruguay nomás. Tienes un poco el camino que han recorrido otros YouTubers en los últimos años y la mayoría se terminaron yendo. Sí, es lo típico. Los que de verdad querían alcanzar el gran éxito, los millones de seguidores. ¿Y qué es alcanzar el gran éxito? Alcanzar el gran éxito a nivel de... No me puedo hacer esta situación. No, bueno, pero es desvalido, el relativo éxito de poder decir todo el vídeo y me dedico especialmente a hacer vídeos porque todos los meses YouTube me deposita no sé, 1500 dólares. Pero pará, volviendo atrás porque me quedó algo pendiente, ¿cómo llega YouTube a decirte te vamos a empezar a pagar? ¿Cómo es ese nexo? Se contactan contigo, te dicen, mirá, hay determinada cantidad de anunciantes que quieren auspiciar tus vídeos. Vos tenés que llegar a un mínimo de suscriptores. Ajá. Creo que ahora en este momento es mil que capaz decís, bueno, no es tanto, pero a su vez tenés que tener ciertas horas de reproducción, o sea, que la gente haya visto tus vídeos como miles de horas que no está más complicado. Y ahí es mandar una solicitud y ellos revisan tu canal si está apto, si vos cumplís con determinadas normas de que tu contenido es tuyo, no estás usando música de otro. Bien, y después viene la otra parte en la cual si hay auspiciante, como decía, ¿no? Claro. Que quieren estar en esos vídeos. YouTube lo elige aleatoriamente los anuncios que te ponen, o sea, no es algo que... De todas maneras, vos me comentabas que eso también te trajo otras oportunidades, un libro, por ejemplo, también estás haciendo un programa de televisión con el Plan Seguival, tenés alianzas con algunas marcas, ¿qué otras oportunidades, otras puertas se te abrieron a raíz de los vídeos? Claro, capaz acá en Uruguay no es tanto lo que te paga YouTube, sino lo que podés hacer a través de darte a conocer, que por eso lo que yo decía de que las redes te dan visibilidad y a los jóvenes es lo... Bueno, base un poco en lo que decía Lucía, ¿no? Que es el éxito, esto ya es éxito, o sea, pasaste de hacer videitos en tu casa a estar sentada en el mejor programa de la televisión nacional, pero no, todo esto... No, igual yo creo que lo que Lu decía era que para alguien puede ser éxito simplemente sacarse las ganas de hacer los vídeos y que no los vea nadie, o sea... Por eso, además, capaz mi caso es como que hago más vídeos de humor o me dedico a ese contenido, pero las redes te pueden ayudar a darte a conocer, hagas lo que hagas, te gusta cocinar, sos... No sé, hay hasta canales de abogad, lo que hagas y creo que es como tener esa visibilidad y cuando estás visible llegan las oportunidades que os decías, trabajar con marcas, bueno, el libro es como... Ahora, sacaste un libro porque siempre muchos también dicen se pasan con los vídeos, se pasan con YouTube y nada, no te agarran un libro y sin embargo, sacaste un libro. Ese es un prejuicio que se tiene. Capaz por eso de que hay YouTubers que llegan a tener una trascendencia y pueden decir como, bueno, me dedico a esto, ya está, ya la rehice, tengo mi vida resuelta. Muchas veces por cómo se vuelven trascendentes los YouTubers, a veces recurren como al efectismo súper sencillo de hacer bromas o de... El viral, el viral y el cuarto border. Exacto. Creo que hay una diferencia también en el camino que recorres para alcanzar ese éxito relativo. Pero la mayoría, yo soy una persona que va a la facultad, toda mi vida estudié, o sea, empecé a hacer videos, iba al liceo y me iba bien y también el tema de publicar libros, hay como también tremendo prejuicio que lo entiendo porque hay un montón de libros de YouTubers que ni siquiera los escriben ellos y yo siempre cuento que en mi caso amo escribir, o sea, capaz a veces la gente me ve en un video y me dicen ay, pero te expresás re bien pero a mí me encanta escribir y siento que me destaco en eso y desde chiquita que era mi sueño y todo y nada, como que se me cumplió muy rápido porque... Claro, ¿qué relatás en el libro? Bueno, cuento un poco de mi vida y de mi historia de todo esto de cómo empecé en YouTube, cómo me animé a hacer lo que quería y lo que tenía ganas pero también hablo de... o sea, mi vida es la vida de una gurisa normal yo no tengo como que nada distinto que también la gente piensa que para poder empezar a hacer algo tenés que tener una gran oportunidad y en realidad yo empecé desde mi casa con mi camarita ahí que era una porquería y de todo se empieza desde abajo entonces cuento un poco eso de que todos dentro de las posibilidades que tenemos podemos empezar a hacer algo y todas las situaciones también que me identifico ni que identifican a muchos jóvenes como que tuve mucha libertad en el libro de escribir todo lo que yo pensaba lo que quería qué es lo que hago en mis videos claro decís que y también tus padres darte esa libertad también de hacer lo que te gusta no, cómo te pesa eso de alguna manera capaz que no pero cómo te relacionás con esa idea de ser una influencia para muchísimos niños, niñas, jóvenes cómo te vinculás con esa idea con esa realidad yo siempre digo que odio la palabra influencer porque siento que hoy en día como que se usa muy mal y hay cada persona que vos decís es influencer y tipo lo mirás y decís usás re mal tu influencia yo siempre mi concepto es si tengo influencia quiero usarla para algo bueno y el que me vea así sea un segundo que ve mi video no sé que se ría que se divierta o dejarle un buen mensaje o algo que por más que a veces no sé hago videos que son como de humor siempre que algo te deja aunque sea ver un video y olvidarte tus problemas un segundo aparte los niños están tanto tiempo frente a youtube tal cual y hay tanto contenido tal cual y hay tanto contenido que es cualquier cosa y es al que más están expuestos en realidad sí porque es lo primero que se les como padres hay que estar ahí atrás de él pero obviamente que también tener cierta resonancia entre la gente es una responsabilidad de lo que haces lo que decís como lo decís capaz yo antes si no sé no tenía tanto filtro en algunas cosas ahora digo hay niños re chiquitos que me están mirando y capaz dicen quiero ser como ella cosas así que son tremendas ¿cómo observás el panorama de los influencers voy a usar la palabra odiosa ¿cómo observás el panorama de los influencers hoy en Uruguay? están hace ya tiempo los youtubers también estuvieron los instagramers ahora están los tiktokers ¿cómo ves la evolución? acá tenemos uno digo otro yo soy un tiktoker dicen dos videos y tengo más de medio millón de reproducciones ¿en serio? ¿bien? sí dos videos bueno tiktok lo que permite es que como son videos más cortitos se viralizan mucho más rápido porque la gente o sea vos entradas lo viste y te gustó no hay un contenido duro bueno depende en realidad también lleva trabajo yo ahora estoy como que incursionando en tiktok y al principio me renegaba y decía como no yo no logro entender cómo editar en tiktok a mí me pasaba te juro y capaz decís pa tenés 18 años estás en las redes y yo no entendía tiktok para que ¿qué es tan mal? y si hay un tiempo para la atención de un video o sea vos decís bueno mi video no puede durar más de tantos minutos porque si no si hay alguien del otro lado que le pinta hacer videos o tiene que hacer videos ¿qué cuatro o cinco recomendaciones de Alaska para encarar el proyecto? para mí lo primero es tipo el tema del que vas a tratar que a veces no es tanto el tema en sí sino como lo vas a encarar que yo siempre cuento que en mis primeros videos yo habla como re bajito así tipo hola no sé qué y ahora me sale la chispa y ser yo y decir como esa actitud que es lo que hace que la gente conecte contigo si no obviamente hay 35 mil youtubers se van a ir a ver otros después creo también que la edición es fundamental porque yo los edito un montón y a veces no es tanto algo que digo o como lo digo sino un recurso que le puse que hizo que un meme cosas así que los gurises restan en esa y después está yo creo que no necesitas una super cámara ni un super celular ¿con un celular es suficiente para hacer todo? para empezar sí después si vas creciendo vas claro pero no si vas a esperar a tener la cámara y no sé qué es empezar y mostrarte y no solo ser youtuber porque capaz que es como bueno todos son ser youtuber sino que buscar tu espacio sea lo que sea que te guste hacer claro tu manera de expresar ser auténtico claro están las redes que nos lo refacientan los libros están ya en todas las librerías en todas buenísimo igual y en ebook para todo el mundo bueno gracias felicitaciones éxitos divino y ya sabés si querés ti toquear ay mira tu manager tu manager tu madre que me llame y le explico cómo es muchas gracias por el espacio gracias Pacu nos vemos el jueves que viene linda sonrisa nos pintaste ahí ¿dónde? ah sí se muere ¿sabe que está en cámara tu madre? no mamá mirá mirá ahí barrancó barrancó me muero los voy a odiar la mesa de mi casa el tapabocas te tapa la identidad querías fatales me va a matar bueno hablamos